¡Hola! Yo soy María José y este es el canal de Cactuqui. Hoy vamos a hablar de este cactus tan bonito. Se llama Acantocerius tetragonus, pero quizá lo conocéis mejor por su nombre de fantasía. Es el famoso castillo de hadas. Porque si veis, la estructura recuerda a un castillo de los de cuento de hadas. Este está precioso y sin embargo este, el de mi derecha, ha crecido demasiado. Tiene hijitos por debajo pero no por arriba. Vamos a ver cómo conseguimos que de este cactus tengamos una estructura parecida a este. ¿Qué tenemos que hacer? Si os fijáis aquí, en el centro, se cortó el cactus principal, el tronco principal del cactus. Y por eso ha echado hijitos alrededor y ha cogido esta estructura tan bonita. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con el otro. Hemos preparado un cúter que ya hemos desinfectado con alcohol para evitar infecciones. Y vamos a ver, decidimos los tres brazos más largos por dónde los vamos a cortar. Tenemos un cactus aquí que ha crecido y lo vamos a poner un poquito por encima. Bueno, pues por aquí, con cuidado, vamos a cortar. Vamos a cortar con el cúter. A ver si sacando un poquito más. No quiero herir los otros brazos. Lo dejamos ahí. Este lo vamos a hacer un poquito más bajo, por aquí. Me he llevado el lápiz del chiquitito. Mejor así, retalla también. Y este lo vamos a hacer un poquito más alto. Vale, pues ya tenemos los cactus cortados. ¿Qué hacemos ahora? Yo curo con canela. Me va muy bien. Nunca he tenido ningún problema al curar con la canela. La canela es antiséptica y antifúngica. Bueno, pues con un poquito espolvoreamos. Y además huele de maravilla. En la zona donde hemos cortado, que esté todo bien cubierto con la canela. Aquí. ¡Ey! ¡Qué vuelca! Y en el de abajo. Y ya está. Los trocitos que hemos cortado. Los vamos a dejar que seque la herida también para enraizar. Mirad que estrella más bonita en el corte. ¡Qué chula! Pues vamos a dejarlo también con canela. Uno. Otro. Y el tercero. Y los dejamos en un sitio oscuro. Me pinché. En un sitio oscuro a que seque el corte. Y este, a ver, que queda un poquito igual. Lo dejamos en un sitio que no lo dé el sol directo. A que sequen los cortes. Y pasado una semana, podremos ver que empieza a sacar reijitos por alrededor. Os enseñaremos fotos en Facebook. Si os ha gustado este vídeo, darle like. Y no olvidéis suscribiros al canal. ¡Hasta luego! Y no olvide en, no olvides suscribiros al canal. Gracias.